Dilo como si lo creyeras. 28 de abril 2022. Declaraciones de fe. Yo declaro que Dios hace cosas sobrenaturales en mi vida. Oro con oraciones audaces. Creo y espero en grande. Dios trae a la realización esos sueños ocultos que están en lo profundo de mi corazón. Si ciertas promesas no parecen suceder, no me frustraré ni me rendiré. Oro con audacia sabiendo que Dios siempre se muestra fuerte. Me acerco al trono de la gracia con confianza. Nada es imposible para Dios y todas las cosas son posibles para mí porque creo en el Señor Jesús. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. Estoy lleno de poder y del Espíritu Santo. Por la autoridad que se me ha conferido en Cristo Jesús, corto cualquier forma de enfermedad o dolencia que pueda tratar de invadir mi cuerpo o cualquier influencia del maligno que intente venir en mi dirección. Jesús es el Señor de mi vida siempre. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de zafia y verde en el Señor. Y aún en la fejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre fa todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi Espíritu, quien viene de Dios, tiene un alma. Mi Espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi Espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús, yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento en mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar. Todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desechos se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de gula en cautiverio y en obediencia a Cristo. Los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo, compras desmedidas. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a los alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc. no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena comotilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo, funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o mal formación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Dios, gloria, aleluya, amén. Dios el Padre me ama, yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, yo sé, yo sé. Shalom.